¡Hola mis amores! Bienvenidos a un nuevo video ¿Quién vales? Por un video que ya se ha hecho costumbre, rutina Porque en todos los años hago mi predicción del sorteo de la Champions League En esta oportunidad, los octavos de final Antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que se suscriben al canal para formar parte de esta familia Y que me siguen en mi Instagram, vales, por si aún no lo han hecho Además recordarles, ya que estoy hablando de la Champions, que junto a mi gente de Kipus y Chocolates Pranches Que estamos haciendo un evento maravilloso relacionado con la Champions Se llama iChampions o una Champions Virtual Donde unieron a los equipos más históricos, con más triunfos en esta competición Y se están enfrentando entre ellos Para así, al final, escoger el número uno, quién es el campeón de campeones Y esto lo van a hacer ustedes Si quieren participar, está súper bueno Además, a partir del próximo lunes, 14 de diciembre Entre varios periodistas, amigos, colegas Vamos a estar haciendo el live Debatiendo cada uno de estos partidos Porque se enfrentan primero en una fase de grupo Luego semifinal y la gran final Están equipos de la tarea como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Milan, Ajax, Benfica, Liverpool, Bayern Históricos de esta competición Ustedes, nosotros los enfrentamos y ustedes deciden quién es el campeón de campeones Aquí abajo en la cajita de información les dejo el link directo para participar Para que hagan su equipo, para que digan quién es para ustedes el rey de la Champions League Bueno, dicho esto, vamos a hacer de una vez el sorteo Este sorteo combinativo de los octavos de final que se jugarán en el próximo mes de febrero y marzo El mes de febrero se jugarán los partidos de ida Que son el 16 y 17, 23 y 24 de febrero Y la vuelta es el 9, 10, 16 y 17 de marzo Ya en marzo vamos a saber quiénes son esos 8 equipos que pasan a los cuartos de final de la Champions League Buscando los dos finalistas rumbo a Estambul Donde será este año, este año esperemos que sí sea la final en Estambul Bueno, nada, aquí tengo como ustedes lo pueden ver Bombo 1, Bombo 2 Normalmente yo cuando empiezo esto tengo ya a los equipos adentro Pero esta vez decidí para que ustedes lo vieran que lo debemos hacer juntos Dortmund, Bombo 1 Liverpool Que pasó Printos esto evidentemente, obviamente pasaron primero de grupo Bayern Munich Juventus Real Madrid Manchester City Chelsea Y por último El país Saint Germain Entonces estos son los 8 equipos que pasaron primero de grupo Nos vamos al Bombo 2 Que fueron los 8 equipos que pasaron segundos Atalanta Atlético de Madrid Sevilla Sevilla tiene un sabor especial Lazio Porto 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 Leipzig Barcelona Barcelona Y por último Borussia Borussia Moncheng La Roche Así que nada Aquí tenemos los 16 equipos como lo pueden ver Bombo 1, Bombo 2 No se pueden enfrentar todavía en esta instancia Equipos de un mismo país Ni que se hayan enfrentado en la fase de grupo Dicho esto Vamos a comenzar el primero Vamos a sacar el primero del Bombo 1 De esos que pasaron los primeros de grupo Vamos a empezar con el París Saint Germain El París Que se enfrentará en esta fase de grupos Vamos a ver Al Atalanta París Saint Germain Atalanta Primer partido de los octavos de final Se enfrentaron Recordemos Hace poco En la pasada Diciendo de la Champions Que la Atalanta Hizo una clasificación histórica Pues Según Bar Esport Se volverían a enfrentar ahora En octavos de final Vamos a sacar otro Que es La Juventus Juventus de Turín Que consiguió Con ese 3-0 Maravilloso Ante el Barcelona Lograr pasar primero del grupo Importantísimo Porque evita rivales súper fuertes La Juve Se enfrenta Uy Perdón La Juve se enfrenta a El Sevilla Juventus Sevilla Según Bar Esport Nos vamos al siguiente enfrentamiento Notado de final Según Bar Esport Y vamos a buscar Al ¿Quién sale? El Manchester City De este Bombo 1 Que según Mi predicción Se va a enfrentar A El Leipzig Manchester City Leipzig En Octavos de final Vamos a continuar Ya nos quedan pocos partidos Y ahora saco Al Real Madrid También que tuvo Una pasa de grupos Ahí y ahí Pero bueno Al final El Madrid sabemos Que nunca se puede dar Por perdida en esta competición Y pasó primero de grupo Y va a enfrentar En este octavo Según el Bombo 2 A Laxio Real Madrid Laxio Solo tienen Cuatro encuentros Ya tenemos Cuatro De los partidos De los ocho partidos Que tenemos En este octavo Vamos a sacar Al Liverpool El Liverpool El Liverpool Que se va a enfrentar ¿Quién le tocará? A los de Jürgen Klopp Barcelona Liverpool Barcelona Por los momentos Partidazo Yo creo que De lo que sacó hasta ahora El partidazo De los octavos de final Vamos a continuar Queda El Bayern El Bayern Múnich Actual campeón Quien defiende el título Que se enfrentará Vamos a dar vuelta Al Porto Bayern Múnich Cuarto Nos quedan Dos Solo dos partidos Para estos octavos Uno es El Borussia Dortmund Que se enfrentará Bueno Por lógica De los dos que quedan Tiene que ser a Juro El Atlético de Madrid Porque no se podría enfrentar Al Borussia Mönchengladbach Y por ende Lo que nos queda Aquí es Chelsea Contra El Gladbach Borussia Mönchengladbach Vamos a refrescar Entonces como quedaron Las partidas para Valisport Chelsea Gladbach Yo creo que es un partido Bastante pareja Gladbach Demostró esta fase De grupo Que está bastante bien El Chelsea También saben Que tienen sus actos Y vamos Así que yo No lo veo tan disparejo Este partido Yo creo que cualquier cosa Puede pasar aquí Nos vamos al Bayern Ponto El Bayern actual campeón Como lo comentaba Defiende el título Yo veo un poco superior Al Bayern Voy a poner En este enfrentamiento Por los momentos De aquí a febrero Sabemos que todo cambia Son muchos meses de descanso Pueden llegar bien O mal los equipos Pero por los momentos Voy a poner Un 65-35 Para el Bayern Nos vamos Con el Dortmund Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Este es un equipo Que esté bien o mal A mí siempre me causa Es uno de los que Quiero que mi equipo Evite Porque es un equipo Que defiende muy bien Está siempre muy preparado Y te complica muchísimo Así que Ojito con el Atlético Aunque no llegue En su mejor momento Para decirlo de alguna manera Aunque no tuvo Una primera fase De grupo Es buena El Dortmund Siempre un equipo En que pelea Yo lo veo bastante parejo Pero insisto Con el Atlético de Madrid Juventus Complicado El rey de la Europa League Nos vamos con el Liverpool Barcelona Que lo comentaba Para mí El partido más Emocionante Quizás de estos Que saqué De octavos del final Los equipos de nivel Aunque el Barça No está ni cerca De ser ese equipo Que nos tiene acostumbrados Tenemos un Barcelona Muy flojo Ante la Juventus Con muchísimas Un equipo sin ideas Con problemas defensivos Esperemos que aquí a marzo De aquí a febrero Pueda mejorar Y dar la mejor pelea Ante un Liverpool Que sabemos que fuerte Por los momentos Pongo favorito al Liverpool Pero al Barça Tampoco lo doy por muerto Así que nos vamos Con este Real Madrid-Lazio Un Real Madrid Que yo creo que Bueno, desde que yo Tengo uso de razón Es una de las peores Fases de grupo Que ha hecho A pesar de eso Nunca se ha promuerto Primero de grupo Aquí lo tienen El último partido Quizás fue el mejor Del Madrid Junto con aquel partido Ante el Inter Los mejores que nos han demostrado Si hay en esta temporada En la liga Tampoco ha estado muy fino La Lazio Bien Ahí Pero Es que yo jamás Voy a dar por muerto Al Madrid En esta competición Es peligrosísimo Siempre Así Tenga lo más complicado Para pasar Manchester City-Leipzig Ojito con el Leipzig Me gusta muchísimo Aunque el Manchester City Sabemos que es un equipo Poderoso Los de Guardiola Pero a mí el Leipzig Me gusta bastante No sé si para clasificar Pero Voy a dar por sorpresa Y voy a cerrar Con ese Paris-Saint-Germain-Atalanta Que lo comentaba Lo tuvimos hace poco En la fase final De la Champions Pasada En Atalanta Que Dando sorpresa Dando las mejores sensaciones En todo lo que ha Venido de las últimas Dos temporadas Haciendo historia Un equipo que compite Pero Yo creo que Igual es difícil Ante el Paris Lo demostró La temporada pasada Aunque Ojo En la Atalanta Le perdió el Paris Hasta el último momento Pero Yo creo que Ahí pondría Un poquito más Ahorito Al Paris-Saint-Germain Así que nada Esto fueron los Enfrentamientos Para Valesport Ya lo saben Ustedes comenten Aquí abajo Que opinan Creen que quedarán así Que no Bueno El lunes El próximo lunes El 14 de diciembre Será el sorteo oficial A las 12 del mediodía Hora de ellos Así que bueno Saquen sus cálculos Dependiendo de sus países De igual manera Yo por mi Instagram Que me pueden seguir Valesport Estaré llevando Todos los detalles De lo que está ocurriendo De manera oficial Así que nada No olviden suscribirse Para formar parte De esta familia Y como siempre les digo Nos vemos en un próximo video Chau chau